DJ Secuaz Loca de meter su paquito de esta voz Le gusta el olor, también el color Loca de meter, no le importa lo que digan No baila sola, se lo baila con la tía Ella pide su cuerpo, me encanta porque es loca Aprellada de mancha, devorame la boca Su sueño suena baracha y ella ya perdió el contrato Y cuando baila en el barrio, ella se desataba Ella es loca de meter, ella es loca de meter Ella va pa' la party segura, no toca lo que diga la suerte Ella es loca de meter, ella es loca de meter Aprellada de sustancia y pide baracha Una loca de meter Aprellada de sustancia y pide baracha Aprellada de sustancia y pide baracha Aprellada de sustancia y pide baracha ¿Se acuerdan de sustancia y pide baracha? Aprellada de sustancia y pide baracha ¡Suscríbete! 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 Yo no puedo probarte Conmigo nunca puedo recorrer Dejarse la chanza de mi alma Fine light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky I knew that we'd become one right away Oh, right away At first sight I felt in a deussirate I saw the life inside of you Shine bright like a day Shine bright like a diamond 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 Shine bright Shine bright ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El ritmo de verdad Sé que tú quieres entonces moverte Por eso ahorra el ritmo de verdad Sé que tú quieres entonces moverte Por eso ahorra el ritmo de verdad 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 La noche El ritmo de verdad 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 El ritmo de verdad